Señor, se la pelo me transformo. El episodio más esperado. ¡Duzu, emplúmame! ¡Llegó el pavo! Vuela mi pequeña plumita con sida. Y ayuda al necesitado. ¡Ja, ja, ja! Cemento para todos. No, no quiero tener falda otra vez. ¡Pla, hazme ga! ¡Pla! ¡Tiki, plaga! ¡Tiki! A recargar energía. ¡Ja! ¡Tiki, hazme una! ¡Tiki! Se prendió esta miércoles. Oye, si deja de destruirlo todo, te doy un dulce. Sí, cómo no. ¡Ja! ¡Ay! ¡Toma mi cemento! ¡No! Disculpa tu eregatúbela. Ahora lo seré. ¡Pla! ¡Hazme ga! ¡Túbela ahí! Uno aquí, otro acá. ¡Tiki, hazme una mariquita! ¡Maricatú! ¡Maricatú! ¡Mmm! ¡Cemento! ¡Ja! Próximamente en cine, también en 3D. ¡Luca parodias! ¡Luki, luci, 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 san! ¡Luki, luci, 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 san! ¡Luki, luci, 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 san! ¡Luca parodias!